Miremonos, somos soñadores. Bienvenidos a Santo Domingo el Predicador School. Bienvenidos, papá, mamá, abuelitos, hermanos, todos los presentes. Yes, we can, si podemos. The world is yours. El mundo es tuyo. Today, today is the best day of my life. Hoy, para todos nuestros estudiantes, es el mejor día de su vida. Never, never give up. Never, never give up. Nunca, nunca te regalas.